Rafaela, capítulo 22. No me podía dormir. Son las 12 y 30 de la noche. Estoy ansiosa y no sé por qué. Bajé a la cocina. En la heladera había unos bombones que nos dio la abuela. Me los comí todo y ahora me da bronca haber comido sin hambre. De paso, miré el correo. Había otro mensaje de Simón. Rafaela, anoche la pasé muy bien. Por suerte me encontré con una chica que quería ver hacía un montón de tiempo. ¿Viste la morocha que estaba conmigo? Sí, la vi. ¿Así que tenés una perra? Un día de estos me tenés que invitar a tu casa. Así la conozco. No te preocupes por Gastón. No va a volver a decirte nada. Es amigo mío desde que nací. Los papás de él eran amigos de mis viejos. A veces es muy insoportable, pero no es mala persona. Ya sé que se zarpó con vos, pero no va a volver a decir nada. Un beso, Simón. Tanto me pregunté quién era la morocha que me terminé enterando. O sea que hace mucho que él quería verla. Cualquiera querría ver a una chica así. Ya sé que yo tengo lo mío, pero, en apariencia, muy poco al lado de ella. ¿Y por qué me estoy comparando con la morocha? Me parece que Rosario tiene razón. Todo el tiempo me dice que estoy enganchada con Simón. Y yo le digo que no es verdad. A mí no me voy a andar mintiendo. Ayer me di cuenta cuando lo vi bailando. Me dio una cosa impresionante. No sé por qué. Porque ni lo conozco. Pero de verdad, lo vi y me quedé dura. ¿Será que me imaginaba que era muy tímido y no esperaba verlo con una chica? Tímido me tendría que haber dado cuenta que no es, porque si no, no me hubiera escrito el primer mail. Jamás hubiese esperado verlo así tan seguro y cómodo bailando con alguien. Esperaba eso de Gastón, de Rosario, de un montón de gente, pero no de él. ¿Qué hago? ¿Le vuelvo a escribir? ¿No le escribo más? La verdad es que me gusta. Me gustó que me ayudara cuando me caí y me gustó que me dejara el aro. Que me escribiera. Él también me gusta. Tengo ganas de llorar. Muchas ganas de llorar. Ojalá pudiera desaparecer por unos días, por unos meses. ¿Qué se va a fijar en mí al lado de esa morocha? Imposible. Tampoco me voy a quedar mirando para andar sufriendo. Que le escriba la morocha si tiene tantas ganas de charlar con alguien. Obvio que ni le contesté.